Bueno amigos, aquí tenemos, amigos de YouTube, tenemos aquí otra, es una laptop, tiene el problema igual del SB Host, que va muy, consume mucho procesador, de hecho la laptop se siente lenta cuando no tiene por qué estarlo, entonces igual vamos a hacer lo mismo que hicimos en los anteriores, que es aquí a buscar en administración de equipos, en la parte de servicios, ¿cómo sacamos administración de equipos? Bueno, le damos en inicio, en equipo, clic derecho, administrar, en administración ya sale de esta ventana, vamos a buscar algo que diga de actualización automática, vamos a buscar el que se llama Windows Update, que es la que está hasta último, Windows Update, he buscado actualización porque está en español, pero update en inglés, actualización en español, le damos clic derecho, propiedades, le damos en detener, ya se detuvo, y aquí en tipo de inicio le ponemos manual, no, mejor deshabilitado, y si se dan cuenta, aquí dice SB Host Exe, Net Services, ¿no? Vamos a aplicar, le damos a aceptar, ¿cómo podríamos evitar esto? Sencillamente teniendo la computadora siempre, siempre, siempre actualizada, esta computadora no tiene buena conexión a internet, por lo tanto no está siempre actualizada, y yo creo que eso es el problema, si le quitamos la actualización, obvio ya no se va a actualizar, si queríamos actualizar a Windows 10, pues no se va a poder, pero, vamos a mejorar nuestro rendimiento, y si muchos de ustedes sienten que su computadora o laptop está lenta, y dicen es que ya tengo muchas cosas, mejor revisen sus procesos, ¿cómo revisen sus procesos? Sencillamente le damos aquí, clic derecho, iniciar administrador de tareas, y aquí checamos, bueno, aquí como vemos sigue estando al 100%, voy a, para no ser más largo este video, voy a cerrar, voy a reiniciar la computadora, y, para que vean no voy a cortar este video, yo quería hacer este video rápido, pero, pues bueno, vamos, esperemos que se reinicie rápido, les comento, esta computadora tiene dos particiones, lo que tiene instalado el Windows en las dos particiones, para que no digan, no, es que inició en otro Windows que no era nada, es la primera partición en la que está instalada, ahí está, en esas dos, si se dan cuenta es la que está abajo, no nos voy a tocar nada, si ven, es la que estaba abajo, la que estaba marcada, se supone que es la definida, aquí ya va cargando, de hecho es una, esta partición tiene JAWS, que es para, un programa para personas invidentes, les va, es un lector de pantallas, aquí va cargando, ahí va cargando, y bueno, cuéntenme, que les han parecido los videos, están aburridos, están entretenidos, o si les ha ayudado o no les ayuda en sus problemas, ya sea de la computadora o, que hemos visto de los celulares, este, cuéntenme que quieren ver, que quieren que les solucione, si comentan en los videos, yo luego les doy respuesta, ya que tengo enlazado YouTube a mi celular y me llegan las notificaciones, así que aprovechen, este, mi conocimiento, soy ingeniero en sistemas, y pues este es mi hobby, ok, y inicio, cuando decía este es mi hobby, así que pues, aplicamos el ingenio, ¿no?, y vemos, como veíamos, ahí está el lector de pantallas, está ahí siguiendo, todos los eventos, déjenme quitar, listo, y ya como ven, el USB host, ya no está consumiendo, o si, ahorita lo vemos, vamos a, rendimiento, en rendimiento vemos que está, otra vez, el CPU al 100%, nuestra memoria, vamos a, a checar por qué, en esos procesos, pues ya dice que está, o no, ahí está, otra vez el USB host, en este caso el USB host, ha de ser otro problema, así que bueno, este, este USB host no se solucionó con el de las actualizaciones, procederemos a otra solución, podemos ver, qué servicios están ejecutando con el USB host, vamos a darle clic derecho, e ir a, al servicio, aquí en la pestaña de servicios, nos muestra, en color azul, todos los que está usando el USB host, vamos a recorrernos hacia arriba y hacia abajo, para ver que solamente son esos, no, tururún, tururún, si, ya vamos abajo, entonces, vamos a, a ver, qué son cada uno de estos, o no, entonces, podemos leer, una es configuración automática del Wallen, el Wallen es el wireless, host de sistema de diagnóstico, administrador de sesión de administrador de ventanas de escritorio, cliente de seguimiento de vínculos, superfetch, conexiones de red, enumerador de bus IP, acceso a dispositivo de interfaz humana, archivo sin conexión y compilador de extremo de audio de Windows, si nos damos cuenta todos están en ejecución, en ejecución en ejecución, eje, 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 eje ¿cómo podríamos saber cuál es?, es detener cada uno de estos servicios, y comprobar si se, no sé si sea reiniciar o automáticamente se detenga, así que vamos a, a checar primero el de, de abajo hacia arriba, Nooo, compilador de extremo de audio de Windows, vamos a detener servicio la operación no se puede completar, ok entonces vamos a detener el de sin conexión ahí dice que está detenido, vamos a comprobar si nuestro sbhost sigue corriendo, sigue corriendo nuestro sbhost vamos ahí otra vez al servicio entonces ya vemos que el audio ya no sale, ah no ahí está, está detenido dispositivo de interfaz humana no se cual, vamos a sys main vamos a detener este detener servicio ahí está, dice que está detenido sacamos los procesos sigue estando el sbhost vamos otra vez al a lo mejor es que está en el alámbrico puede ser que sea por eso vamos a checar si es eso vamos a ver, vamos a quitar el servicios de red netman detener servicio ya se detuvo netman, nuestro sbhost sigue estando de los primeros a no, ya se detuvo ya sbhost ya no es el primero y vemos, seguimos teniendo internet estamos conectados a ver si con esto solucionamos el problema voy a reiniciar la máquina y vamos a ver si eso no soluciona disculpen que mueva mucho el teléfono la cámara bueno, es que es la cámara de mi teléfono necesitaría tener algo así como un tripié ya después tal vez me compré uno pero bueno como saben eso yo lo hago por ProHobby así que esperemos que pasa vamos a ver crucemos todos nuestros deditos para que quede bien todo no se les olvide darle manita arriba bueno, si quieren no les den manita arriba bueno, lo importante es de que les ayude a solucionar sus problemas aquí tengo una una pegantina una pegantina en la cámara porque no sé si se notaron que cada vez que se prende se prende el foquito ahí están, ya ven yo no sé si esté tomando fotografías vamos por un poco paranoicos, ¿no? pero bueno ahí vemos ahí vemos ahí vemos ahí está iniciando vamos a checar vamos a checar iniciar el administrador de tareas ahora checamos el internet seguimos en el internet vamos a checar el administrador de tareas cerrando menú administrador de tareas de Windows diálogo procesos página procesos presentación en lista proceso inactivo del sistema sistema 4424 cabe porcentaje de tiempo de inactividad del procesador para situarse en un elemento utilice las flechas desbordamiento de notificios menú de context cerrando menú salir de Dios y enter administrador ahí está ya lo leyó el programa JAWS ahora sí hemos solucionado el problema de la computadora lenta desactivando el proceso que era el que proceso era era el netman pero si dan cuenta y se volvió está ejecutándose a través del netman y volvemos a ver tenemos el 85% del CPU y los procesos vamos a actualizarlo sbhost y ahora ¿quién está consumiendo? ahora el proceso es inactivo pues que raro aquí el rendimiento dice que está el 13% y acá dice que el 8 CPU está el 85% que loca computadora bueno vamos a checar si está lenta o rápida ¿no? con unos sencillos pasos vamos a a darle acá clic derecho a abrir el centro de redes abre rápido vamos a vamos a abrir Word para ver que tan rápido se abre o que tan lento abre rápido se cierra rápido vamos a abrir Firefox o Google Chrome Google Chrome estaba aquí a la mano ahí está se tardó un poquito en reaccionar pero yo creo que es aceptable la velocidad en la que se abre vamos a navegar vamos a ir Netmodo abre rápido creo yo hemos solucionado ya el problema vamos a checar el administrador de tareas dice que está el 61% los procesos no tenemos el rendimiento va a la mitad pues no sé yo digo que ya está solucionado el problema así que la usaré un poquito más a ver qué pasa ¿no? nos vemos nos leemos saludos y y y